... Buenas noches, con animación al aire libre... ...han comenzado hoy los galeses y galesas... ...su gran día San David... ...la Plaza de la Mezquita se ha llenado de música, comida y bebida... ...y símbolos legales en este 1 de marzo... ...Iben Almadena se suma a la conmemoración del 8M... ...con un amplio calendario de actividades... ...gracias a la participación de colectivos... ...como la CEF, el MDM y la Asociación de Mujeres. Una especie de flash mob o actuación callejera... ...ha sido el punto de arranque para Saint David... ...la fiesta de Gales... ...que se celebra en Benalmádena... ...desde hace más de 10 años. Un afinado coro masculino de voces veteranas... ...marcaba hoy alrededor de las 12 y media del mediodía... ...el inicio de la fiesta nacional de Gales... ...esta tierra británica tiene mucho que ofrecer... ...y que conocer, además del whisky... ...y de ser la cuna de la malograda princesa Diana Spencer. Gastronomía, cerveza, souvenirs, recuerdos, cultura y música... ...han sido los protagonistas del 1 de marzo... ...en Arroyo de la Miel... ...con la comunidad galesa... ...que daba este primer toque de atención... ...delante del edificio de la Casa de la Cultura... ...en la Plaza de Austria de Arroyo de la Miel. ¡Gracias! La concejala de residentes extranjeros, Presi Aguilera... ...ha asistido esta tarde a la gran celebración de San David... ...acompañando así a los residentes de la comunidad galesa... ...en una jornada de auténtica fiesta... ...en la Plaza de la Mezquita. Tras la actuación coral... ...los miembros de la comunidad galesa... ...pusieron rumbo a la Plaza de la Mezquita... ...donde ya permanecerían hasta las 9 de la noche... ...con una extensa celebración de Saint David... ...como cada 1 de marzo... ...ininterrumpidamente desde 2012... ...la Asociación de Welsh Society... ...organiza esta jornada... ...junto a la Delegación de Extranjeros... ...cuya concejala Presi Aguilera... ...no ha faltado a la cita. Estoy aquí en la Plaza de la Mezquita... ...para celebrar... ...un día muy importante... ...para todos los galeses... ...que es el día de Saint David... ...tradicionalmente... ...llevamos ya en Almadena... ...12 años con esta celebración... ...organizada por... ...conjuntamente por la Welsh Society... ...en conjunción con nosotros... ...con el Departamento de Residentes Extranjeros... ...de la Delegación de Residentes Extranjeros... ...del Ayuntamiento de Benalmádena... ...es una celebración como pueden ver... ...multitudinaria... ...tenemos la Plaza de la Mezquita... ...llena de gente... ...invito a todos los vecinos de Benalmádena... ...para que vengan a disfrutar... ...de la cultura y de la gastronomía galesa... ...y como no, de su música... ...estaremos aquí en la Plaza de la Mezquita... ...hoy aproximadamente... ...hoy aproximadamente hasta las 9 de la noche... ...y también el día 4 a las 7 de la tarde... ...habrá un concierto de música... ...de un coro galés... ...muy interesante musicalmente... ...y además hay que añadir... ...que la recaudación que han hecho... ...siempre ha tenido carácter benéfico... ...este año es para CUDECA... ...y hasta la fecha en estos años... ...pues han reunido más de 20.000 euros... ...que es mucho dinero para causas tan importantes... ...como la que hace CUDECA y otras asociaciones... ...así que os animo a todos a venir... ...a participar y divertiros con nosotros... ...y a conocer más de cerca... ...la cultura del país de Gales. Otro día estamos aquí para ver... ...las celebraciones de este día de San David... ...justo el 1 de marzo de nuevo... ...y como veis aquí celebrándolo entre todo el mundo... ...todas las comunidades diferentes... ...que viven aquí en la Costa del Sol... ...y nada, otro día más... ...celebrando todas las festividades galesas... ...aquí en honor, como veis... ...el puerro a un lado y el Narciso Amarillo en otro... ...los símbolos de Gales... ...y nada, tenemos aquí la comida tradicional... ...la música también tradicional... ...un poco de Tom Jones... ...le veréis pasando por aquí... ...tenemos el coro este año también... ...de Cormavion Morlays... ...de Fendale en Gales... ...y pues nada, así que otro año más... ...celebrándolo por todo lo alto... ...y simplemente me gustaría agradecer una vez más... ...al Ayuntamiento y especialmente... ...al Departamento de Residentes Extranjeros... ...para dejarnos hacer esta celebración este día... ...así que nada, esperemos verle si no hoy... ...el año que viene y nos vemos pronto... ...Cambrian Beth. Pero San David 2024... ...aún no ha terminado del todo... ...ya que el próximo lunes día 4... ...habrá un concierto benéfico... ...con recaudación destinada a Cudeca... ...siempre la comunidad galesa... ...ha mantenido el carácter solidario... ...del 1 de marzo... ...y durante los últimos 12 años... ...se han conseguido alrededor de 20.000 euros... ...en favor de varias asociaciones. Con motivo del 8 de marzo... ...la concejala de Igualdad, Jessica Trujillo... ...ha presentado esta mañana... ...el programa de actividades... ...que llevará a cabo su área... ...conjuntamente con la ACEV... ...la Asociación de Mujeres Arroyo Benalmádena... ...y el Movimiento Democrático de Mujeres. El Área de Igualdad ha presentado esta mañana... ...la amplia batería de actividades... ...previstas en el Mes de la Mujer... ...con motivo del 8 de marzo... ...bajo el lema, Juntas Diversas Imparables... ...las actividades han sido promovidas por Igualdad... ...junto a otras concejalías... ...con el apoyo del MDM... ...Asociación de Mujeres Arroyo Benalmádena... ...y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena... ...numerosas actividades en diferentes enclaves... ...que arrancarán el 4 de marzo... ...en la Sala de Reuniones de la Casa de la Cultura. El lunes día 4, tendremos el martes día 5... ...tendremos charlas y por la tarde tendremos un concierto... ...llamado Voces Veladas de Antonio Meliveo... ...es un concierto increíble... ...que trata sobre las mujeres del mundo del jazz... ...cómo han tenido que superarse hasta darse a conocer. El miércoles día 6 tendremos una gala... ...el jueves día 7 es el acto institucional en el Bilbil... ...donde se otorgarán distintos premios a mujeres del municipio... ...por la tarde tendremos charlas... ...el Cine Club Más Madera también colabora con... ...con estas jornadas del Día Internacional de la Mujer... ...que están dos películas... ...una el jueves día 7... ...que es bajo terapia... ...y después otra es el jueves día 14... ...que se llama La Contadora de Películas. Aparte de eso, el viernes contaremos con una manifestación... ...por el 8M, que es ese día exactamente... ...el Centro de Exposiciones hará el día 10... ...un taller que lo ejercerá Panamá Díaz... ...una chica joven, entusiasta, muy dinámica... ...y es un taller para ver del autorretrato... ...cómo la mujer se ve a través del espejo, de la fotografía". Las actividades no terminarán el día 8... ...para la siguiente semana se llevarán a cabo talleres y conferencias. El día 12, que es martes... ...en la Biblioteca Manuel Alto Laguirre... ...tendremos un taller impartido por Mercedes Alfaya... ...que se llama Palabras Positivas... ...el día jueves 14, hemos dicho que está el Cine Club... ...el viernes 15, en el Museo Precolombino... ...tenemos unas conferencias sobre las mujeres en México... ...y después, en el Castillo del Bilbil, por la tarde... ...tendremos el viernes también... ...unas charlas sobre la mujer en la ciencia... ...ejercido por Adelaida, Adelaida de la Calle Martín... ...que fue rectora de la Universidad de Málaga... ...ella es catedrática en Biología Molecular... ...y va a hablar cómo ha sido el transcurso de la mujer... ...en el mundo de la ciencia... ...y cómo cada vez pues... ...la presencia femenina en estos mundos tan científicos... ...pues es más notable. El mes de la mujer concluirá el 23 de marzo con deporte. ...tendremos el 23 de marzo, que es sábado... ...lo presentamos anteriormente... ...una jornada deportiva... ...donde se impartirá por parte de Máximo Montier... ...un curso de defensa personal. El MDM pondrá en marcha a partir del lunes 4... ...una serie de charlas que se impartirán... ...en la Casa de la Cultura... ...como ha informado Maribel Santiago. El 4 de marzo, aquí en la sala de uso múltiple... ...de la Casa de la Cultura... ...a las 12 de la mañana empezamos con... ...dónde están las mujeres con discapacidad... ...vendrán las compañeras de Abad... ...de Fibromialgia y de COESPE... ...que es la Coordinadora Provincial de Pensionistas de Málaga. Luego seguimos el martes 5... ...también a las 12 de la mañana... ...mujeres hablando con tono violeta... ...a quien le hemos querido dar... ...un punto de educación... ...la comunidad educativa que tenga también su espacio... ...para poder hablarnos sobre igualdad... ...vendrá la presidenta del Colegio Público Miguel Hernández... ...y las coordinadoras de igualdad... ...del IES Arroyo de la Miel... ...y del Colegio Poeta Salvador Rueda. Esto también será a las 12 de la mañana... ...aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala de Usos Múltiples. Luego el 6 de marzo... ...la gala que ahora comentará mi compañera Sandra García Noval... ...el 7 de marzo que tenemos otra mesa... ...que es Mujeres Tomando Partido con Miradas Feministas... ...esta mesa será a las 6 de la tarde... ...también en la Casa de la Cultura, en la misma sala... ...donde nos acompañará Lucía Llebe... ...Isabel Márquez y Encarna Páez... ...y luego pues cerramos nuestras actividades... ...el 8 de marzo a las 12 menos cuarto... ...como siempre habrá una manifestación... ...que empezaremos a las 12 menos cuarto... ...por favor, todas y todos puntuales... ...porque empezaremos nuestra manifestación... ...desde aquí, desde la Plaza de Austra... ...desde la Jacaranda, que es nuestro emblema. Por su parte, la presidenta del colectivo... ...ha presentado la gala que por primera vez... ...se va a celebrar el día 6... ...y que contará con la presentadora Irma Soriano. Algo que hemos preparado, Camino al 8M... ...con muchísima ilusión, con muchísimo amor... ...y con todo el corazón, esperamos que de verdad os guste... ...en esa gala va a haber un reconocimiento... ...a varias personas, entre ellas... ...uno estatal a Ana Orantes... ...que vendrá a su hija Raquel Orantes a recogerlo... ...y otro autonómico que será a María Jiménez... ...que vendrá su hijo a recogerlo también... ...Alejandro Asunción Jiménez. Luego tendremos también en esa misma gala... ...actuaciones de Rocío Alba, de la comparsa Los Zorros... ...y tendremos diferentes actuaciones y sorpresas... ...que harán que la gala sea entretenida. Será presentada por una persona maravillosa... ...que ha colaborado con nosotros... ...y que queremos dar especial gracias... ...que es Irma Soriano, que nos acompañará en esta gala... ...y nada, esperaros el día 6... ...que no podéis faltar, por favor... ...que es muy importante que vengáis y que la recibáis... ...con todo el amor que la hayamos hecho. Las entradas para el evento estarán disponibles desde el lunes. Las invitaciones se recogerán el día 4 y el día 5... ...antes de las mesas que ha comentado mi compañera Maribel... ...a las 11 de la mañana, de 11 a 12 en la Casa de la Cultura... ...que todas aquellas personas que quieran venir... ...pasen por la percepción de Casa de Cultura... ...y estaremos, la repartiremos... ...y seréis bienvenidos y bienvenidas. Para finalizar, Sandra García ha destacado la presencia del MDM... ...en el acto institucional del día 7. Estaremos también el día 7 en el acto institucional... ...que prepara el Ayuntamiento... ...por primera vez estaremos en la mesa... ...por segunda vez estaremos en esa mesa... ...pero esta vez entregaremos un reconocimiento... ...que estaremos muy contentas de hacerlo... ...porque además consideramos que es una mujer merecedora de ese premio... ...una mujer autónoma que ha estado trabajando para Benalmádena... ...y siempre ha tenido la deferencia de tener unas plazas... ...en su programación para mujeres que han sufrido malos tratos... ...con exclusión social... ...así que ese día le reconoceremos todo el pueblo... ...lo que ha hecho por la ciudad. Rosa González, presidenta de la ACEP... ...ha detallado que la asociación participa en el acto del día 7... ...con el reconocimiento a dos mujeres empresarias del municipio. Como cada año dentro del marco del Día de la Mujer... ...y en el acto que se celebra en el Bilbil el día 7... ...la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena... ...dará dos reconocimientos con dos premios a dos empresarias... ...una por su destacada labor, digamos su carrera profesional como veterana... ...y por su constancia y por haber podido sacar su negocio adelante... ...va a ser como un empuje para que siga... ...y otra a la empresaria emprendedora... ...sería para un proyecto que acaba de empezar... ...que sea innovador, que ha sido un proyecto que ha roto con los estándares... ...entonces a esa empresaria también la vamos a premiar". González ha puesto en valor el calendario de actividades... ...organizadas para la conmemoración del 8M. Me alegra un montón que toda la semana... ...sea una semana dedicada a la mujer... ...que ponga en valor el trabajo de la mujer... ...y sobre todo queremos hacer mucho hincapié en la mujer empresaria... ...la mujer empresaria tiene una doble tarea... ...la doble tarea que tiene es la carga familiar... ...que no nos la quitamos de encima... ...y el negocio, sacar un negocio adelante es muy complicado... ...y este tipo de acciones pues la verdad que empujan... ...y dan ánimo a mujeres que están al frente de sus negocios... ...y por supuesto llevando su casa adelante. Para cerrar la ronda de intervenciones Encarnación Jiménez... ...ha destacado la valía de quien será premiada este año por la asociación... ...y ha invitado a participar en la jornada deportiva del día 23... ...organizada por Maxi Montiel. Además de los actos anteriores... ...que el movimiento de Veralmaden ha organizado... ...que son extraordinarios... ...dentro de ese acto la Asociación de Mujeres... ...hará un reconocimiento este año a una persona... ...muy especial en el tema de la igualdad... ...una trabajadora incansable... ...con un currículum brillante en esa área... ...y que es muy merecido el premio... ...así que nos veremos allí el día 7. Como sabéis en años anteriores se lo hemos dado... ...a personas jóvenes porque estamos apostando... ...por la juventud... ...el año pasado se lo dimos a Valeria Paul... ...como una gran campeona... ...de nuestro pueblo en las artes marciales... ...a raíz de eso han organizado... ...una gran fiesta deportiva... ...orientada a visibilizar y ayudar a las mujeres... ...es un curso de defensa personal... ...que imparten ellos de forma altruista... ...con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento... ...Benalmaden a su área de deporte en este caso... ...y la concejala Jessica Trujillo... ...que nos ayuda muchísimo y nos apoya siempre... ...así que os invitamos a todos a participar en estos actos... ...que son actos que van a dar visibilidad a la mujer... ...van a ser además de gran ayuda... ...como hemos visto hace poco en Málaga... ...una chica que redujo a su agresor... ...o otra chica que evitó que otra fuera agredida... ...o sea que puede ser muy interesante... ...y de gran ayuda. El Museo Precolombino Felipe Orlando... ...ha llevado a cabo esta mañana... ...el taller titulado... ...Los Volcanes Itza y Popo... ...la segunda actividad dirigida... ...a los más pequeños durante esta Semana Blanca. Esta mañana el Museo Precolombino... ...ha llevado a cabo el segundo de los dos talleres... ...organizados de cara a la Semana Blanca... ...unas actividades incluidas en el calendario de eventos... ...que el Área de Cultura... ...ha puesto a disposición de padres y madres... ...con el objetivo de entretener... ...a los niños y niñas del municipio... ...en esta Semana de Ocio... ...unos talleres de dos horas de duración... ...dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 10 años... ...y hasta el Museo nos hemos trasladado... ...para ver cómo se divertían estos pequeños... ...Rubén García ha sido el encargado de contar... ...las leyendas, el colibrí y la flor... ...y el volcán Itza y Popo. Pues hoy viernes, día 1 de marzo... ...siguiendo con los talleres de Semana Blanca... ...bueno, estamos desarrollando la actividad... ...de los volcanes Popocatépetl e Itzazigual... ...se trata de una leyenda azteca... ...muy conocida sobre todo en México... ...y bueno, conocido también el volcán Popocatépetl... ...por muchas, bueno, por muchos temas de actualidad... ...como por ejemplo su erupción... ...que hoy día pues sigue estando activo... ...y entonces bueno, yo les cuento un poco la leyenda... ...de Popocatépetl e Itzazigual... ...y también hacemos una actividad que es, bueno... ...hacemos un volcán... ...y por último lugar, hacemos un, bueno, un baile... ...sobre una canción que se llama el baile del volcán... ...y hacemos una coreografía. Al igual que en el taller de esta mañana... ...en el día de ayer los más pequeños pudieron aprender... ...a través de juegos y actividades... ...más sobre la cultura precolombina. Ayer el taller que fue del colibrí y la flor... ...la verdad que fue todo un éxito... ...los más pequeños se divirtieron mucho... ...realizaron tareas, bueno, un poquito difíciles para ellos... ...la primera para hacer el colibrí con palillos de dientes y pompones... ...si fue más, digamos, a lo mejor más fácil para ellos... ...pero la segunda era una manualidad con papel de seda... ...y ahí, bueno, pues ahí ya, bueno... ...fue un poquito más dificultoso... ...pero al final todos salieron muy contentos... ...porque, bueno, desarrollaron sus capacidades... ...y pudieron unir el colibrí a esa flor... ...entonces la actividad completa era una flor... ...con un colibrí encima". El objetivo de estas actividades es dar a conocer... ...a los pequeños esta interesante cultura... ...aprovechando la amplia colección que alberga el museo. El objetivo principal es dar a conocer, bueno... ...el Museo Precolombino... ...es un museo con una colección muy particular... ...y casi única en España... ...entonces, bueno, los adultos que suelen venir... ...pues no son sólo el público que nos interesa... ...sino también pues que los más pequeños... ...de este municipio sepan... ...que aquí hay un museo... ...y que aquí la colección que hay es exclusiva... ...entonces ellos pueden aprender culturas nuevas... ...por ejemplo en este caso las leyendas... ...son leyendas que ellos no conocían... ...y ellos están descubriendo... ...gracias a la propuesta del Museo Precolombino. Hoy han finalizado estos dos talleres... ...pero la actividad del museo no para... ...Victoria Sabino nos ha adelantado... ...en lo que ya se encuentran trabajando... ...como es una conferencia para conmemorar el 8M... ...un concierto y guiñoles... ...así como la visita guiada de fin de mes. Este mes de marzo nosotros intentamos ofrecer... ...una serie de actividades que sean variadas... ...para todos los públicos ¿no?... ...aparte de estas actividades... ...que estamos realizando ahora en Semana Blanca... ...que terminan hoy... ...hemos tenido dos días con actividades para los niños... ...también vamos a ofrecer un concierto... ...de jóvenes violinistas... ...que se llama La Bien Roche... ...y entonces ese va a ser el sábado día 9... ...¿vale?... ...luego también tenemos una conferencia... ...que la da nuestra compañera Maribel Álvarez... ...sobre las mujeres artistas en México... ...el viernes 15... ...como tipo, siempre hacemos algo especial... ...como tipo del Día de la Mujer... ...y luego el viernes 22... ...hacemos también otra actividad... ...para las familias, los niños más pequeñitos... ...pues que nosotros... ...tenemos los guiñoles del museo... ...y entonces bueno, pues hacemos una... ...una historia muy cortita... ...y divertida pues para que... ...los niños empiecen a conocer el museo... ...eso también... ...como todos los meses pues ofrecemos... ...el último domingo del mes... ...ofrecemos una visita guiada... ...para todas aquellas personas que quieran... ...eh, conocer nuestro museo... ...un poquito más en profundidad". El museo vive en estos meses... ...su temporada alta recibiendo... ...una afluencia constante de visitantes. ...tenemos mucha suerte porque bueno... ...pues aquí vienen también muchos grupos... ...y entonces pues es una zona... ...es un sitio que bueno... ...pues siempre tenemos nuestra afluencia de público... ...pero también nosotros a través de las actividades... ...intentamos fomentar siempre que vengan más personas... ...en el museo pues normalmente la media... ...pues suele ser al estar en Benalmádena... ...no estar en el centro de la... ...en el centro de la localidad... ...pues bueno pues a lo mejor las afluencias... ...son unos 11.000 visitantes al año... ...o algo así... ...y tenemos ahora mismo para nosotros... ...nuestra temporada alta ¿no?... ...que nosotros... ...quizás los meses de verano... ...son los que son un poquito más duros para la cultura... ...pues porque bueno pues siempre estamos en un sitio de costa... ...y siempre gusta más ir a la playa... ...y a otras zonas pero... ...pero bueno nosotros ahora mismo... ...eh... ...no paramos de recibir visitantes... ...y bueno pues la verdad que como tenemos también... ...eh... ...muy buenas críticas y la gente pues siempre... ...eh... 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 ...siempre le gusta venir". Estrenamos el mes de marzo y este primer fin de semana... ...llega con la agenda cargada... ...en Benalmádena tenemos deporte, música y tradición... ...y si preferimos gastronomía y carnaval... ...torremolinos es la opción adecuada para salir de casa. El primer fin de semana de marzo llega cargado de eventos de todo tipo... ...empezando por nuestro puerto deportivo... ...que sigue con su plan de dinamización... ...con citas atractivas para toda la familia... ...este fin de semana va dedicado al folclore de Andalucía... ...con actuaciones de los Voluble, Carmen Schia y García Picasso... ...además el cajón flamenco sonará fuerte... ...en la cajonada para niños y abuelos. Mañana sábado a partir de la una de la tarde... ...tercer certamen Sones Redentores de bandas de Semana Santa... ...con 12 agrupaciones participantes... ...la entrada general tiene un precio de 10 euros. Pasando a Benalmádena Pueblo y a nuestra pre-Semana Santa... ...mañana sábado se presenta en la parroquia Santo Domingo de Guzmán... ...el cartel de la cofradía del cautivo... ...con el pregón de exaltación del Martes Santo... ...a cargo de Andrés Bueno... ...a partir de las 9 de la noche. También es fin de semana para el deporte... ...con el torneo Cementos Cosmos de baloncesto... ...que se viene celebrando desde ayer jueves... ...y se disputa entre Benalmádena y Málaga... ...este domingo día 3 finaliza la competición. Pero el hockey también tiene su momento... ...con el encuentro en Retamar... ...mañana a las 4 de la tarde... ...entre nuestro RH Privé Benalmádena... ...y el equipo de las Rozas. Salimos ahora de Benalmádena... ...donde ya hemos tenido nuestro carnaval... ...pero en Torremolinos algo queda... ...mañana nos espera la Gala de Carnaval 2024... ...en el Auditorio Príncipe de Asturias... ...comenzando a las 8 de la tarde... ...con apertura de puertas una hora antes... ...y poniendo el broche a la agenda de ocio... ...nos queda la recta final de la Feria Sabor a Málaga... ...en la avenida Palma de Mallorca de Torremolinos... ...un apetecible mercado de productos agroalimentarios... ...de la provincia... ...con actuaciones musicales para que no falte de nada... ...durante 10 horas de 12 del mediodía... ...a 10 de la noche... ...no podemos decir que no sabemos qué hacer o dónde ir... ...así que para todos... ...feliz fin de semana. Viernes 1 de marzo, noticias de hoy... ...la comunidad galesa celebra su fiesta... ...la Plaza de la Mezquita acoge la gran celebración de San David... ...amplio programa de actividades para el 8 de marzo... ...el Museo Precolombino vive con intensidad la Semana Blanca... ...tradiciones, deporte y diversión para el fin de semana. Cielo despejado que tenderá a cubierto a partir del mediodía... ...con precipitaciones débiles por la tarde... ...más probables en el interior... ...vientos moderados del noroeste... ...con intervalos fuertes en el litoral y en zonas altas... ...temperaturas con pocos cambios... ...mañana en Málaga la máxima será de 20 grados... ...la mínima de 11. Llega el final de este informativo... ...pero les remitimos a nuestras redes sociales... ...para seguir informados... ...buen fin de semana, buenas noches.